para comenzar con este tutorial vamos a necesitar nuestro como se llama para comenzar este tutorial vamos a necesitar el bastidor yo tengo este pequeñito vean es el tamaño de mi mano vamos a necesitar de esta cenefa que la hemos venido utilizando en otros tutoriales diferentes para la base de este bordado necesitamos el color 30 11 de dmc es un color verde oliva que va a ser el centro de nuestro gráfico para lo amarillo de las flores vamos a utilizar 725 también de dmc y para las flores yo voy a necesitar el 112 en color morado de anchor este es el que va a variar dependiendo del color de las flores que tú le vayas a poner a la cenefa puede ser de cualquiera de los colores que tiene dmc o anchor pero en este caso yo lo necesito color morado pero los que sí son fundamentales son el 311 y el 725 de dmc o en su caso en anchor obviamente pues vamos a necesitar las agujas y las tijeras yo tengo estas son de modista y para mí me funcionan bastante bien lo primero que vamos a hacer es medir el ancho de tu toalla para mí sigue siendo de 36 centímetros igual que la cerefa pasada por aquí arriba te dejo la etiqueta donde ya abordamos la cenefa pasada y para mí de aquí hacia donde voy a iniciar es de 27 puntos hacia el lado derecho y de arriba hacia abajo son 17 puntos para poder comenzar yo aquí le pongo cinta o si no le le hago un doblez y le pongo una aguja que no esté necesitando para que no se deshilache aquí al principio el gráfico va a ir apareciendo aquí en la pantalla para que lo vaya siguiendo ese gráfico yo lo saqué de una foto que vi en pinterest entonces ya nada más lo copié lo pasé a excel por aquí arriba también te dejo cómo es que pasó los gráficos a una hoja de excel y me sirven como patrones el largo de tu cenefa va a depender de el largo o el ancho de tu toalla también este para mí van a ser 10 flores en la parte de abajo así es como lo conté y pues este es lo que vamos a ir haciendo este gráfico te va a ayudar mucho a practicar las puntadas diagonales y para que se te hagan mucho más fáciles al momento de hacer otro gráfico ya un poquito más más detallado espero que todo se escuche bien vamos a comenzar con 311 de dmc las voy a acercar un poquito más como se pueden ver como pueden ver yo aquí ya lo marqué con un punto en lápiz es un lápiz normal disculpen mis dedos esto de aquí es extinta de un lapicero porque estoy haciendo otra manualidad y pues se me quedó pintado entonces vamos a iniciar yo voy a iniciar con la cruz al sentido opuesto de lo que siempre hago para que me queden más puntadas hacia el lado que yo quiero ustedes saben que yo siempre hago eso ver como el gráfico me queda para las puntadas del lado que yo quiero entonces vamos a empezar así y vamos a bajar 3 en diagonal así vamos a hacer 4 aquí vamos a subir 2 puntadas en diagonal hacia el lado derecho esta la voy a bajar aquí porque el gráfico nos pide hacer como una ramita que es en donde vamos a tener las flores y son 4 puntadas entonces de una vez las voy a dejar marcadas para que no se me olviden al momento de regresar las voy a cerrar para poder continuar con el gráfico y vamos a subir aquí igual nos pide 3 y ahora son 4 en horizontal y vamos a bajar igual 2 para hacer la siguiente ramita que nos pide el gráfico y vamos a subir 4 aquí ya me estoy pasando entonces regreso cierro estas 4 bajamos y hacemos otra en diagonal y hacemos otras 4 aquí que es como si fuéramos aquí entonces esto lo vamos a repetir hasta el largo que queramos para nuestra para nuestra toalla yo esto se los voy a poner en cámara rápida porque pues todo esto va a ir igual yo aquí ya tengo 9 ramas aquí abajo entonces voy a hacer la número 10 para decirles cómo es que vamos a continuar igual me quedo con las 4 en horizontal y voy a hacer la última ramita entonces subo 2 diagonal y bajo 4 diagonal para que nos quede la rama hacemos 4 diagonal digo 4 horizontal y bajamos 4 diagonal en esta ya no vamos a hacer este ramas así y bajamos así hacemos las 4 horizontal y ya nada más vamos a subir 3 diagonal y hasta ahí vamos a dejar el gráfico esta es como la guía con las ramas para las florecitas entonces ya lo único que voy a hacer es cerrarla pero ese paso lo vamos a omitir en vídeo dejen les hago una pausita de un segundito y regreso para que vean la siguiente parte una vez que ya acabamos de cerrarlas todas las cruces vamos a tomar el 725 de DMC el gráfico nos pide las este lo amarillo en aquí aquí y aquí son 3 en total en cada una de las ramas ustedes saben que yo no soy mucho de que el hilo se cruce pero en este gráfico la verdad es que si los estoy cruzando porque se me hace más fácil irlo cruzando a estar haciendo de puntada por puntada cerrando y volviendo a empezar y así entonces creo yo que se gasta menos hilo haciéndolo de esta manera que lo estoy haciendo yo sé que atrás se va a ver algo cruzado pero lo bueno de esto es que no se va a alcanzar a distinguir al momento de que lo pongamos en la en la toalla vean ya tenemos la primera rama así de esta manera de aquí nos vamos a brincar hasta acá para hacer las otras tres amarillas de esta ramita de aquí igual esta las vamos haciendo y las vamos cerrando porque no me quiero regresar y cruzar más hilo del que ya estoy cruzando ustedes saben que a mí no me gusta nada hacer esto pero en esta ocasión lo amerita para gastar menos hilo nos cruzamos hasta esta otra de acá igual hacemos las tres este paso lo vas a ir repitiendo a lo largo de todo 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 esto hasta llegar hacia el otro extremo igual esto lo voy a hacer afuera de cámara para hacerlo un poquitín más rápido de todas maneras todo esto que les acabo de explicar al principio se va a ir repitiendo y para que este video no se haga tan largo déjenme continuar fuera de cámaras ok ahorita nos vemos en en un segundín ya una vez que terminaron todo lo amarillo lo que toca hacer son las flores voy a empezar yo por esta de aquí entonces recuerden que la vamos a hacer sin nudos al empezar y sin nudos al terminar todas las flores que lleva son como en forma de L así que es lo que vamos a ir haciendo igual estas las vamos a ir haciendo y las vamos a ir cerrando para ya no regresarnos a cerrarlas sino que desde un principio las formamos y las vamos cerrando y aquí vamos a subir a la siguiente e igual la vamos a cerrar de una vez una vez que ya tenemos esta nos vamos a brincar hacia esta otra cruz y pues como les dije vamos a tener que atravesar el hilo así vamos a conseguir continuar con todas 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 estas y pues ahorita regreso para que este video no se haga tan largo y pues vean así ha terminado toda la cenefa ya la hemos terminado vean y por la parte de atrás quedó así vean esto para mí no me gusta no me gusta que el hilo quede atravesado ustedes saben que en ninguno de mis bordados me gusta que quede así pero por esta ocasión tuvo que quedar de esta manera vean así se ve por delante lo único que me convence es que al momento de que lo voy a pegar este en la toalla no se va a distinguir el hilo todo atravesado y pues este es el resultado final por aquí les pego una fotito de cómo es que quedaron las toallas y los diferentes colores que puse de estas tuve que hacer siete nada más la cenefa anterior tuve que hacer 23 toallas y pues este es un bordadito rápido y fácil este lo terminas en una hora hora y media más o menos así es de que pues está súper fácil me despido yo soy Pilar Hernández de la Brujilliza Mayor y nos vemos en un siguiente video bye Chau! 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 Chau!